¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol por México! ¡Suscríbete al canal! 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 autobol autobol y eso lo vamos a decir que es gol de toluca es un gol por méxico y con este gol toluca va a apoyar con becas 10 jóvenes de la pelota pero sigue siendo para cueva saucedo lucas lobos de frente se puede derivar aquí está el centro prueba la baja bien puede ser y bueno como sea de chiripiolca o como usted quiera pero toluca y empató este partido es justamente saucedo pedro el que se bota en esa función de poste la dada primera intención y lucas lobos voltea hacia derecha pero pasa hacia izquierda encontrando a cueva que no había fuera de juego porque agarraría venegas y después en la diagonal retrasada si le pega machucados a pero tratando de estorbar la acción esquivel la desliza para gerardo rodríguez levanta buen servicio llega toda la intención de encontrar al delantero de toluca como con este es un golazo de toluca es un gol por méxico gol del toluca que beneficia a 10 jóvenes de bachillerato con una beca para que no abandonen sus estudios gracias a gnp seguros fundación televisa y televisa deportes es un remate fuerte es cercano pero le pasa encima de la cabeza de luis ernesto michel que reacciona ya ganó la pelota el equipo de los diablos rojos con richard ortiz 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 se encuentra cueva cueva en la pared con uribe no hubo devolución pero hay un gran toque para que beneficia a 10 jóvenes de bachillerato con una beca para que no abandonen sus estudios gracias gnp seguros fundación televisa y televisa deportes que toque tan excelso lleno de calidad de talento es un golazo toda la jugada observa uribe el movimiento de triberio que entra totalmente solo y en lugar de cañones de mal humor enojado desesperado fastidiado así es uribe uribe toluca y es pleno dueño del marcador 3-0 ahí lo vemos si este es otro gol por méxico gol del toluca que beneficia a 10 jóvenes de bachillerato con una beca para que no abandonen sus estudios gracias gnp seguros fundación televisa y televisa deportes 3 a ser el marcador césar martínez media semana triberio ya se fue cuando viene buscando la escuadra choricera puede ser que rodrigo no ya es el que comete digo la distracción de no seguir con la jugada ahí está bien el movimiento de alexi vega a espalda de noya muy bien creo el pase de carlos esquivel buscando la espalda del 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 central y termina haciendo el primer gol este equipo de toluca la rabieta del maestro carlos reinoso cansa a puntear la la saga jarocha viene rojas cañonoso y nada puede hacer mérito no digo yo pero me llama mucho más la atención la jugada previa no varios toques de la gente de toluca cueva la tiene quiere jugar este con este chico vega la pelota que no tan figura como eduardo vacas claro oye oye ralo aquí viene esquivel esquivel en la diagonal pelota que acomoda saucedo y que revivimos aquí la roba acá ahí está y con qué intención no porque él no la digo no deja que el balón bote como viene buena la devolución de roberto nicolás saucedo y muy buena la definición de alexis vega no pero qué mal los centrales de este equipo de veracruz prefiere en corto para vera mal control decidió mal y ahora cuidado mira el maestro defiende en dos el maestro se quiere volver loco con vera alexis vega arrastra la pelota tiene por derecha ahí está toque brambila saca disparo dramáticamente pega en los dos postes y termina en el fondo ahí vera decide mal controla mal le rebota la pelota pierde el taponazo y vean la conducción del jovencito alexis vega descarga para brambila que cruza melitón pum derecha pum izquierda para adentro señor nada que hacer melitón no porque melitón busca achicar por supuesto brambila con toda la ventaja ahora con esquivel cuidado con su velocidad ahí está esquivel mete el servicio aventura la dejó muy viva dentro del área no la rechazó y viene trejo trejo en el disparo a esa jugada en donde termina siendo gol de toluca la aprovecha muy bien ervin trejo de media distancia le cruza el segundo palo de hugo gonzález que nada tiene que hacer acá está si hace el recorrido por supuesto un pelotazo fuerte profundo raso que nada puede hacer el portero americanista gol por méxico con este gol y anticipa para apuntarle el esférico otra vez ervin trejo buscando al frente va a la primera viene el disparo nota que parecía no tener problemas a qué banda vean la libertad con la cual te da de frente tiempo para pensar ejecutar rompen del centro al costado ganándole la parte interna al central una jugada que la hace ver muy fácil toluca porque monterrey la marca muy mal muy mal este es un gol por méxico con este gol del toluca apoyamos con una beca 10 jóvenes de bachillerato para que continúen sus estudios gracias a gnp hay remate es corte defensivo el esférico lo toma atrás navarro y navarro que habilita bien por el sector de la derecha para tratar de crecer por conducto de trejo insistencia de toluca balón al área remate de cabeza gol al ser bolonso pero usted es la jugada se queda descubierto por el sector el servicio es muy bueno ya nadie va a la marca de abundizel remata muy bien a un costado con mucha fuerza ahí está cristian pérez metiendo el servicio como se levanta pero no tiene nadie en la marca se quedó la marca flotando del equipo regio bien bien aprovechado por abundis que hace un golazo